Total y profundamente agradecido con lo que la vida me ha regalado hasta ahora en esta nueva película Convencido día a día de que cuando se sale de la zona de confort La vida se encarga de enviarte todo lo que está para ti Siempre y cuando te muevas, por supuesto Yo no percibo un sueño, yo vivo día a día mi sueño Total y profundamente agradecido, siempre Hoy cierra un ciclo y convencido de que cada día es un nuevo comienzo Hoy es un nuevo comienzo para mí Muchas gracias a todos los que han venido Se han cruzado en esta película durante este tiempo Y han hecho posible tantas cosas maravillosas